un buron un buron un buron ese bote que te digo Fahad, Fali Fahad Fahad, Fahad Fahad, Fahad Fahad Pahad, Kaal Fahad 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 Oh — oh, oh, oh! Oh — oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¿Cuántas son las que tú te rotas? Mejor 3 Mejor 1 Mejor 1 Mejor 3 Mejor 3 Mejor 3 Mejor 1 Mejor 4 Mejor 2 ah 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 guys i'm a new host ah uh ah 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 oh ¿Qué es lo que pasa? ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Then sl Botia RPG! ¡Wait de nuevo, ¿s lo que se robó? ¡BOOM! ¡bot幾. ¡BOOM! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Yay! ¡Tinka, tinka, tinka! Yo, ahora, ¡Ohh! ¡She's already! ¡Barey! ¡She's already! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!